Ya levántate, levántate, solo durmiendo pasas, ya levántate, mira lo que te tengo preparado Que ya está la merienda Si, estoy aquí bien calentadita, rico, parezco una botella de gaseosa De esas, de esas, de esas de tres litros pero Bebe misáciate Ni que fueras una botella de cerveza para por lo menos comparar Bien, entonces, soy una botella de cerveza, una litrón Destápame así como destapas los tichos ¿Segura? ¿Cómo? Así voy a hacer, con los dientes ¿Quieres que te haga con los dientes? Sí, 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 así como sabes ser así en otros lados, quiero que seas así conmigo ¿Dónde en otros lados? En otros lados, ¿yo qué voy a saber? Lo único que quiero que seas es igual conmigo, que seas así fogoso, que seas un toro Ay, ya tengo que trabajar, voy a estar el toro, toro Ya me he estado sacando dormido sin comer Ya hiciste la merienda que estás aquí, que molestas Ya está aquí al frente tuyo la comida Lo que está en la mesa y en la cama se come Así que empieza Empieza mordiendo este filetote No te da lástima que a medida, ya estoy flaco, lánguido, lo que no me das de comer ¿Por qué primero no cocinas bien? Primero aprende a cocinar Si no, a mi mamita dile que te enseñe Te sabe empezar Es que claro, para todo tienes que ser mujer, no solo para estar aquí que Y no soy... ¿Qué bestia? ¿Cómo trato de poner ideas en este ambiente aburrido que llevo contigo? Al hombre se conquistas con la barriga o por la barriga ¿Y cómo otros te conquistan con el cuerpo? A ver, ¿cómo otros te conquistan con el cuerpo cuando se desee ver que te salen los ojos? Los ojos se hicieron para ver, entonces ¿para qué Dios dio los ojos? Y entonces, ¿por dónde te está conquistando? Por los ojos, no por la panza Vos de esa panza tienes llenita y sobre eso quiere que le siga embutiendo más ¿Qué te pasa? El hombre también come, ¿acaso vive solo de eso? Y la mujer también necesita de eso, ¿acaso que vive solo de plata y comida? También se necesita eso Cada rato, pero... ¿Cada cuánto? Tienes que ir al ritmo Al ritmo, como los años van pasando O sea, el primer año era todos los días El segundo año, y era de vez en cuando Ahorita es creo uno a los dos, tres meses Todavía mal agradecida, oye Dos minutos, eso, divídele para ti todos los días A las horas y las semanas y todo A ver, ¿a cuánto toca? Ni una milésima O sea, te estoy pidiendo a vos, te estoy rogando ¿Y ahora qué quieres que te diga entonces? ¿Cómo te llamo? ¿Cómo? ¿Cómo me vas a llamar? Eva, ya te dije la otra vez, yo soy como Eva ¿Ah, por eso estás así? Sí, ¿no te gusta mi traje? Manda a planchar primero esa tontera, oye Qué bestia vos doy Yo soy perfecta, soy como Eva Buen madre vos Y quiero que seas tú mi Adán Quiero que te comas la manzana prohibida Sí Sí, quiero que te comas, ¿en serio? Por eso digo, sí, sí me voy a comer la manzana ¿Pero cuándo? Cuando me des, pues, la manzana ¿Qué dices? ¿Dónde está la manzana? Aquí está la manzana, ¿no ves? Sí, eso más parece zapallo Qué hijo de madre ¿Cómo acabas? ¿Cómo acabas? ¿Cómo he hecho de todo? Vos, vos, porque sabes que yo He hecho de todo, he hecho de todo He hecho de todo Eso es lo que yo peleo Porque haz de todo O sea, de comer Ayer es azopecho, masacote Hoy día de mañana el arroz quemado Y así todos los días Si no es salado ¿Y sabes por qué es eso? Porque vos no me atiendes Por eso es que uno amanece de mal genio Que tiene las hormonas en la cabeza Y es porque el hombre no atiende O sea, vos no me atiendes Entonces, ¿cómo quieres que tú Todos los días amanezca de buen genio? Si no, tengo una buena atención de mi marido O sea, que si yo te pego una buena canteriada Vas a cocinarme bien Sí, 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 sí Yo amanezco feliz ¿Seguro? Sí, pero una buena, dijiste No, no, que dure dos minutos ¿Y por qué te andas quejando ahora? Después de nueve años, güey Porque los primeros años no eras así Ahorita cómo te Cómo trato de hacer un escenario Ni cuando eras joven eras así, pues Sigues pasando los años Sigues haciéndote vieja Más golosa, güey Y vos sigues haciéndote viejo Y eso ya se te está muriendo peor Y hasta está podrido Ya me dio hiera Solo debiste la cara Mejor me voy a bañar en agua fría Hasta estés rogando Ya es la comida Eso es Más que un pan No te voy a hacer nada Work ¡Más que un pan ¡Más que un pan Gracias por ver el video.